Primero agradecer la visita y la gentileza que ha tenido nuestro gobernador en ejercicio con su equipo técnico. Hemos tenido una reunión muy importante de coordinación en varias temáticas que son muy importantes. Comenzar a trabajar coordinadamente entre la gobernación y el gobierno municipal. Son cinco temas que se han abordado el día de hoy. Estos temas son de vital importancia. Un hecho muy importante para esta realidad metropolitana, pero también un hecho muy importante para la política, la nueva dinámica, política territorial que debe existir en nuestro departamento y en el país. Nosotros celebrar esta voluntad manifiesta del municipio de Santa Cruz de Sierra, el municipio capital del departamento y el gobierno autónomo departamental de Santa Cruz, en trabajar de manera inmediata, prácticamente como decía el alcalde, en cinco ejes, que no son todos, pero son los iniciales. Son cinco ejes que tienen que ver con el censo, que es muy importante para absolutamente todo lo algo más de 13 millones de bolivianos. Un segundo eje que es el eje salud, en el que se ha acordado una complementariedad inmediata. El tercer eje ha sido el de vías y transporte metropolitano. El cuarto eje es el tema de concesiones. Y el quinto eje, que es un eje mixto, que tiene que ver con el Bosque de Protección 1, el BP1 como lo conocemos, el Parque Metropolitano del Río Piray. También en el tema medioambiental, sustentabilidad, calidad de vida, el servicio medioambiental que presta a algo más de 2 millones de habitantes en el municipio de Santa Cruz de Sierra. La infraestructura de protección que desarrolla el gobierno autónomo departamental de Santa Cruz a través del CEARTI. Pero además el tema de seguridad. La infraestructura de protección que desarrolla el gobierno autónomo departamental de Santa Cruz.